Y en la colonia Castillo Lara, en la zona 7, Capitalina, fue localizado el cuerpo de una mujer que no presentaba señales de violencia. Llamados de emergencia ingresaron a la cabina de bomberos voluntarios indicando que una persona se encontraba fallecida sobre la acera en un sector de zona 7. Al momento de acudir a la décima avenida B y 11 calle de la zona 7, Castillo Lara, se confirma una persona tendida sobre la acera. Al momento de confirmar signos vitales, se determina que la persona ya se encontraba fallecida. La persona corresponde al nombre de Rosa Antonia Cyril Velázquez, de aproximadamente 70 años. Vecinos de este lugar comentaron que era conocida por el sector y que tenía problemas de alcoholismo, por lo que se presume que la causa de muerte sería por intoxicación. Sin embargo, serán autoridades las que realicen las investigaciones para determinar las causas de muerte. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional Civil para acordonar el área, esperando la llegada del Ministerio Público para los trámites correspondientes y el levantamiento del cadáver para posteriormente trasladarlo al Instituto de Ciencias Forense y NACIF para las evaluaciones correspondientes. ¡Gracias! ¡Gracias!